Hoy es un día muy especial para nosotros y bueno, todo un mes especial porque estamos celebrando nuestra herencia dominicana. Y qué mejor manera de hacerlo que con un gran anuncio, y es que nuestra familia de división hace una alianza importantísima con la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana, los Premios Soberanos, que cada año se celebran en nuestra Quisqueña La Bella y finalmente llega aquí a nuestra área triestatal por división 41. Y también a través de la aplicación PES, todo el mundo aquí en los Estados Unidos podrá ser parte de esta gran fiesta y para nosotros esta alianza es histórica porque hasta en la Isla del Encanto podrán bailar y celebrar nuestra música, nuestro arte clásico y moderno y también la comunicación dominicana. Será un evento para la historia, para nosotros aquí en Nueva York, para la familia de división. Y bueno, para que nos cuente un poquito más acerca de esta alianza tan especial e importante, ¿Qué tal si le damos la bienvenida a nuestro presidente, Roberto Ñáñez? Roberto Ñáñez es mexicano, pero dominicano de corazón, ¿verdad? Claro. Pero que es lo que es. Gracias, qué emocionante. Esto sí es un evento histórico. Y gracias Juan de Ibele, el equipo de la Trabajo, por el apoyo. Gracias, Juan de Ibele, el premio de la Trabajo, 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 la Trabajo, el premio de la Trabajo, el premio de la Trabajo. Es algo temporal, muy simbólico, una de las calles con el premio soberano Pullover, que estará puesto en circulación en un día de exhibición completamente el 12 de marzo. El Premio Soberano es un día de nuevo de celebrar los talentos. Dicen, y es cierto, los dominicanos somos los más alegres del mundo. Como igual que los hermanos y hermanos latinos, pero también somos un grupo de personas como latinos, de los más honestos, más dignos y más trabajadores. Así que para mí es una gran oportunidad que Dios me da de entregar hoy una de las calles con el nombre de Premio Soberano Boulevard al Bento y al equipo completo de este proyecto. Muchísimas gracias, Idadis. Un verdadero honor y un orgullo para toda la comunidad.